Vamos a quitar esa sed con Cerveza La Salve, bueno, pues tres años después de que regresara al mercado y además con iniciativas y con ideas que van a ser realidad en cuestión de poco tiempo. Eduardo Selleque, socio promotor de Cerveza La Salve. Muy buenos días, Eduardo. Hola, buenos días. Gracias, Segunón. Bueno, ¿cómo están siendo estos tres años de vuelta? Apasionantes. La verdad es que ante un mercado tan complicado como el de la cerveza, sería apasionante, sería la palabra. Bueno, se acordarán ustedes que cuando decidieron volver, nosotros aquí en Onda Cero fue uno de los que decidimos darles nuestros premios de Onda Cero, esto ya hace algún tiempo. ¿Cómo fue la idea de volver? ¿Cómo han sido estos años? Y sobre todo, ¿qué proyectos planteáis, Eduardo, a partir de ahora? Sí, la verdad es que ahora que acordabas lo del premio, sí, mira, la verdad es que el proyecto está siendo una realidad, solemos decir, John y yo, que es mi socio y mi amigo con el que arrancamos este proyecto, que siempre, esto que nos ha traído hasta aquí tres años después y que seamos ya una realidad, nosotros solemos decir clacks, ¿no? Ha habido diferentes clacks o apoyos, ¿no? Uno de ellos sí que borramos con mucho cariño fue aquel premio que nos entregasteis hace ya casi, bueno, más de dos años y que fue otro apoyo más, ¿no? Para arrancar este viaje y para empujarnos en esa dirección que al final es hacernos un hueco, como antes decía, en un mercado muy complicado, ¿no? Al final, recuperar una marca histórica bizcaína con un montón de energía que viene del pasado porque es un recuerdo que está presente en la mente del consumidor, sobre todo en aquellos que tienen 55, 60 años para arriba, ¿no? Es un elemento que ayuda, pero que hay que ir metiéndolo de corrientes positivas y de engranajes para hacernos ese hueco en un mercado que al final está gobernado por cinco grandes marcas, ¿no? Y que de alguna forma es un mercado que tiene sus dificultades, pero bueno, como casi todos los mercados a día de hoy, ¿no? Bueno, pues hay que defender, hay que defender lo nuestro, lo nuestro que ya podemos degustar la cerveza desde hace tres años, pero que a partir de cuando va a ser una realidad esa fábrica en el barrio de Bolueta... Sí, pues mira, desde que empezamos el proyecto éramos conscientes de que la fábrica tenía que volver a su origen, ¿no? Un origen que estuvo cerca de la zona de donde está ahora, a día de hoy, el puente de la Salve y que estaba, bueno, como se cerró la empresa se tuvo que cerrar la fábrica, ¿no? Y con este objetivo de volver a traer la fábrica, arrancamos desde el principio y esperamos que en diciembre podamos estar brindando con producto que salga ya de la fábrica porque el proyecto llevamos trabajándolo más de seis meses con la consultoría LKS del Grupo Bondragón. El proyecto se ha presentado en el ayuntamiento, se ha registrado en el ayuntamiento hace ya unos meses y una semana y, bueno, con todo ya en marcha, esperamos que en septiembre podamos arrancar con toda la fábrica que viene desde lejos para ir poniéndose y que en diciembre podamos estar brindando y sacando los primeros litros de cerveza allí en el barrio de Bolueta. Pues lo contaremos aquí en Onda Cero. Eduardo Salleco, el socio promotor de Cerveza La Salve, gracias y buen verano. Muchas gracias a vosotros.